Gracias. Bueno, pues vamos a empezar. Queridos amigos, saludos cordiales desde la Sociedad Teosófica Española a todos los participantes de todas las latitudes. Un año más volvemos en esta época para celebrar nuestra Escuela de Verano de la Sección Española y este año, como el año pasado, se celebra telemáticamente, pero es de esperar que el año que viene, a ver si las circunstancias y el COVID lo permiten, podamos celebrarlo de nuevo, donde lo hemos estado celebrando todos estos años, que es en el Hotel de San Feliu de Guixols, en la Costa Brava. Esta edición se titula El silencio y me gustaría... ¿Puedo compartir de alguna manera? ¿Sí? Sí, ya. Perfecto. Entonces, me gustaría poder compartir un pensamiento... A ver si lo encuentro... Así que, me gustaría compartir un pensamiento de Thich Nhat Hanh, que dice El silencio interior es un canto a la vida. El noble silencio nos concede la libertad necesaria para admirar las maravillas que nos ofrece la vida. Así que, que esta edición que comienza, nos ayude a percibir lo que hay más allá del sonido, que es el silencio interior. Con mi deseo de que sea enriquecedora para todos, declaro abierta esta Escuela de Verano 2021. Y ahora, como también me toca a mí, pues nada, vamos a empezar, sin más dilación, el tema de hoy, que es el sonido. Y yo voy a hablar sobre el sonido. Y Parvati Kumar nos dice, el sonido es el recurso al silencio, la fuente. Así que, el tema de esta edición, como ya hemos dicho, es el silencio. Pero tenemos muy poco tiempo esta tarde para que pueda desarrollar con plenitud el tema que he escogido tratar. De hecho, se podrían decir muchísimas cosas, tanto del silencio como del sonido, porque el silencio tiene voz, que es sonido. Así que les invito a que me acompañen a explorar la otra cara del silencio, el sonido. Trataré de dar unas pinceladas apuntando unos cuantos aspectos que me han parecido más relevantes en el estudio de este tema. Y este es un poco el cuadro sin óptico de los que nos enseñaban a hacer en la escuela. No vamos a profundizar prácticamente en nada, vamos a ir haciendo simplemente cuatro pasos, pero intentaré abarcar todo el tema que está aquí en este cuadro. Soy consciente de la escasez de minutos que tenemos y, por lo tanto, algunas de las cosas se quedarán en el tintero, pero espero que sabrán disculparme si esta charla no es exhaustiva. Y espero también ser capaz de suscitar su curiosidad para que más adelante o después, cuando ustedes quieran, puedan ir a explorar por su cuenta todo lo que no habré explicado o no habré podido señalar hoy. Así pues, esta tarde vamos a explorar la idea de que el mundo es sonido. Es una exploración exhaustiva y podríamos adentrarnos en la ciencia, en el arte, en la filosofía y podríamos investigar en muchas tradiciones espirituales y encontraríamos este concepto repetido en todos los campos. Pero me temo que hoy no va a ser posible ir demasiado lejos en esta aventura y solamente voy a tratar de hacer un apunte compartiendo con ustedes la curiosidad por averiguar un poquito qué hay detrás de esta idea de que el mundo es sonido. Este estudio, como digo, podría llevarnos muy lejos observando desde el macrocosmos hasta el microcosmos, desde la armonía de las esferas hasta las melodías que los delfines y las ballenas cantan en el mar, la repetición de patrones rítmicos en la comunicación humana y la vibración de las moléculas y de los átomos. Podríamos estudiar incluso los ritmos estáticos de los cristales, los patrones estructurales regulares de los organismos vivos y la geometría sagrada codificada en las grandes catedrales de la Edad Media. Y siempre llegaríamos a la misma conclusión que las órbitas planetarias, las hojas de los árboles, las formas de los cuerpos, las iglesias y los claustros, todos obedecen a las leyes de la armonía. Comenzaremos planteándonos la pregunta del millón. ¿Cómo se origina el universo? Obviamente contestaremos por pulsación. Por vibración. Veremos después que esa vibración tiene varias manifestaciones y una de ellas es el sonido y otra es la luz. Así que en el comienzo era el verbo y ya era el sonido. El verbo que estaba con Dios y el verbo era Dios, nos dice Juan en el Evangelio. La primera, el impulso mambantárico comienza con el despertar de la ideación cósmica. Esto lo dice en la doctrina secreta Madame Blavatsky. Está en el volumen segundo de la edición de Kier, en la página 39. Dice, el impulso mambantárico comienza con el despertar de la ideación cósmica, la mente universal. Entonces, la sabiduría absoluta se refleja en su ideación y se convierte en energía cósmica, en Fohat. Vibrando en el seno de la substancia inerte, entonces Fohat la impulsa a la actividad y guía sus primeras diferenciaciones en los siete planos de la conciencia cósmica. Al despertar, se produce una primera pulsación, que es la que le da el primer impulso al mambantára. En la estancia 3, es loca 1, el término para el primer logos es la luz y el rayo que emana de la luz se convierte en el segundo logos. El comienzo de la etapa del primer logos se puede decir que es cuando la última vibración de la séptima eternidad palpita a través del infinito. Aquí, la última vibración de la séptima eternidad quiere decir la del pralaya anterior, que se convierte en la primera vibración del mambantára futuro, del mambantára que está a punto de empezar, la primera vibración anunciada. La vibración que indica la irradiación es lo que se describe como movimiento. En el volumen 1, estancia 2, dice el movimiento universal, la vibración del aliento creador en la naturaleza, es el movimiento que engendra el logos, el verbo. Y este movimiento de la pulsación primera da lugar a las distintas vibraciones que se manifiestan como sonido, luz y formas. Es una pulsación circular y produce en todo el universo los cuerpos redondos o de forma esferoidal, como explica Blavatsky en la doctrina secreta en la estancia 3, esloca 3, que dice las tinieblas irradian la luz y la luz emite un rayo solitario en las aguas y este rayo hace estremecer al huevo eterno. Este rayo solitario se puede interpretar como el pensamiento divino que impregna al caos. El símil del huevo indica que la forma primordial de cada cosa manifestada, desde el átomo hasta el globo, desde el hombre hasta el ángel, es esferoidal. La esfera siempre ha sido un símbolo o un emblema de la eternidad y del infinito. El huevo del mundo, dice Blavatsky, es el símbolo más universalmente adoptado, tanto en el sentido espiritual como en el fisiológico y en el cosmológico. La manifestación es producto de la mente divina y lo vemos en la estancia 4 y en la 4, esloca, donde habla del ejército de la voz. Este ejército de la voz se halla íntimamente relacionado con el misterio del sonido y del lenguaje como efecto corolario de la causa, que es el pensamiento divino. En la segunda parte de esta exposición hablaremos de la pulsación, de la vibración, del sonido y de la luz. Y comenzaremos por el verbo o el logos. El significado esotérico de la palabra logos o verbo es la plasmación objetiva como una fotografía del pensamiento oculto. El logos es el reflejo de la mente divina, la ideación divina, y el universo es el espejo del logos, aunque éste sea la esencia, la naturaleza esencial de ese universo. Vemos pues que de la mente procede la palabra. Puede ser interesante ver la siguiente pregunta que le formulan a Madame Blavatsky y que queda reflejada en las transacciones de la logia Blavatsky. La pregunta es ¿cuál es la diferencia entre espíritu, voz y palabra? Y ella dice, es la misma que entre Atma, Budi y Manas en cierto sentido. El espíritu emana de la oscuridad desconocida, el misterio en el que ninguno de nosotros puede penetrar. Ese espíritu, llámese espíritu de Dios o sustancia primordial, da igual, ese espíritu se refleja en las aguas del espacio o, si quieren, en la materia aún indiferenciada del futuro universo y produce así el primer movimiento, el primer aleteo de diferenciación en la homogeneidad de la materia primordial. Esta es la voz pionera del verbo o de la primera manifestación. Y de esa voz emana el verbo o logos, es decir, la expresión definida y objetiva de lo que hasta ahora había permanecido en las profundidades del pensamiento oculto. Lo que se refleja en el espacio es el tercer logos. Recapitulemos. Tenemos la ideación cósmica o padre cósmico, es decir, el pensamiento cósmico, el primer logos. Este se rodea y reproduce en el segundo logos, que es la madre cósmica, llevando en sí la esencia del primer logos o pensamiento divino y reproduciéndolo como tercer logos o hijo o verbo cósmico. Así que tenemos la idea en el primero, el sonido en el segundo y la palabra en el tercero. Y este logos tercero manifestado es el creador del universo. La potencia mágica de lo oculto. En la doctrina secreta he encontrado en la estancia sexta que Blavatsky habla de Kwan Yin, que significa la voz divina. Esta voz es sinónimo de verbo o de la palabra, es el lenguaje como expresión del pensamiento. En la tradición india encontramos a Vaj, la diosa del lenguaje y de la palabra. Vaj es hija y parte femenina de Brahma y junto con Isis y con Kwan Yin y otras diosas forman el logos femenino. Es la diosa de las fuerzas activas en la naturaleza, la palabra, voz o sonido y el lenguaje. Vaj y Kwan Yin son ambas la potencia mágica del sonido oculto en la naturaleza y en el éter. La ciencia física dice que el sonido es una sensación producida por el contacto de las moléculas atmosféricas con el tímpano, el cual comunica estas vibraciones al cerebro. La luz, dice, es la sensación causada por el contacto con la retina de las vibraciones del éter que son inconcebiblemente minúsculas. Desde el punto de vista ocultista, el sonido es un poder oculto tremendo. Es una fuerza cuya potencialidad más pequeña, cuando se dirige con conocimiento de lo oculto, podría producir un sonido de tal naturaleza que elevaría en el aire a la pirámide de Keox. O podría hacer revivir y comunicarse y comunicar nuevo vigor y energía a un moribundo o incluso a un hombre que ya hubiera exhalado su último suspiro. Porque el sonido engendra o más bien congrega a los elementos que producen un ozono cuya fabricación traspasa las facultades de la química, pero que se encuentra dentro de la esfera de la alquimia. Puede incluso resucitar a un hombre o a un animal cuyo cuerpo vital astral no se haya separado de modo irreparable de su cuerpo físico por la ruptura del cordón magnético. Y HPV lo testifica en la doctrina secreta porque ella fue salvada de la muerte tres veces por virtud de este poder. Todos hemos leído sobre la biografía de Blavatsky. Alejandra David Nell, que es conocida porque visitó Lhasa, que cuando Lhasa era una ciudad prohibida a los europeos, a los extranjeros, digamos, y es la capital del Tíbet, ella fue y escribió más de 30 libros sobre las religiones orientales, sobre la filosofía y sobre sus viajes. En 1924, ella entró en Lhasa, bueno, se dirigió a Lhasa con un tibetano que se llamaba Yongden y parten para allá disfrazados, uno de monje y el otro de mendigo, para que pudieran entrar y no les prohibieran el camino y de la manera más discreta posible. Entonces, para que no se notase que ella era extranjera y que no llevaba ni cámara de hacer fotos ni ninguna cosa para tomar notas ni nada de eso. Cuando fue, tenía 56 años y lo único que se atrevió a llevar debajo de sus harapos era una brújula, por si acaso, una pistola, por si acaso, y un bolsito con dinero para un posible rescate, por si acaso. Así que Alejandra David Nell se fue en busca de los sabios que podía y llegó a un remoto monasterio en alguna parte de los Himalayas, cerca de la frontera con China. Y allí encontró a un sabio anciano que se llamaba Bon Po y que tocaba un antiguo címbalo tibetano, que es un címbalo que tiene los ejes doblados hacia arriba. De pronto, no iba sola, evidentemente iba con más personas. Y entonces, de pronto, los campesinos y los que la acompañaban dijeron que había salido un sonido sobrenatural parecido a un grito confuso, que había salido de este címbalo. Y todos aseguraron que habían visto una serpiente ardiente salir de allí. Después, el lama les contó a los viajeros y dice, soy maestro del tono. Con el tono puedo matar cosas vivas y también puedo revivir cosas muertas. Todas las criaturas, y esto es muy interesante, todas las criaturas, todas las cosas, incluso las aparentemente sin vida, emiten tonos. Cada ser, cada cosa, produce un tono especial y característico. Y este tono, sin embargo, cambia a medida que cambian los estados del ser o de la cosa que lo produce. Y explica que es porque los seres y las cosas son conglomerados de partículas mínimas que bailan y con sus movimientos producen tonos. Interesante, ¿verdad? Bueno, volvamos a la estancia 4, donde habla del ejército de la voz. Madame Blavatsky, en esta estancia, pone un comentario de un autor de la época de la Ilustración que se llama Christian. Y este autor dice que tanto las palabras que pronuncia un individuo como su nombre, influyen enormemente en el destino de esta persona. Y explica por qué. Y dice, cuando nuestra alma o mente crea o evoca un pensamiento, el signo representativo de este pensamiento ya está grabado por sí mismo en el fluido astral, que es el receptáculo y el espejo de todas las manifestaciones de la existencia. Por lo tanto, pronunciar una palabra es evocar un pensamiento y hacerlo presente. La potencia magnética del lenguaje humano es el principio de todas las manifestaciones en el mundo oculto. Por lo tanto, pronunciar un nombre es definir a un ser, a una entidad y hacerla presente. Las causas, las cosas, son y existen cuando las nombramos. La palabra, el verbo, puede ser una bendición o una maldición. Los nombres y las palabras son benéficos o maléficos. Las influencias ocultas son unidas por la sabiduría suprema a sus elementos. Esta enseñanza es fundamental de ocultismo. Tanto en el sábado, cada letra posee su letra, es una causa y es un efecto de una causa precedente. Y la combinación de todas ellas podría producir efectos mágicos. Especialmente las vocales, que contienen las potencias más ocultas y más formidables. Por eso los brahmanes cantan los mantrams, igual como hacen con el resto de los Vedas y otras escrituras. Vamos a por la potencia del sonido, en el que hablaremos de los mantrams y de varios aspectos de ellos. Los mantrams. Un mantram es un sonido sagrado que puede ser una frase entera, una palabra o incluso una sílaba. Los mantrams son tan efectivos porque son sonido. El lama budista tibetano, que era alemán de nacimiento, Anagadika Govinda, llama a los mantrams herramientas mentales, herramientas de la mente. Y dice que el mantra es un sonido primordial y el símbolo de la palabra arquetípica. Y añade que las fórmulas mántricas son sonidos primordiales que expresan sentimientos pero no conceptos, o sea, emociones antes que ideas. El mantra más grande de todos es OM. En el mantra budista tibetano OM MANI PADME UM, OM, la joya en el loto, la flor de loto, es el ser humano, el alma, así como toda su constitución. Más exactamente, su huevo áurico, con sus diferentes capas de sustancias, combinadas cada una con las demás, como los pétalos cerrados de la flor de loto. La joya dentro del loto es el corazón de diamante, el Vashradana, como se le llamaba al iniciado de la antigüedad. Un término místico que significa la expresión en acción del dios interno, el resplandor o llama divina, que brilla, glorifica y vivifica a aquel a través del cual brilla. Todos los tibetanos aprecian esta invocación y la recitan con el anhelo espiritual que surge del alma aspirante. Es una manera de decir, tal como lo expresa Madame Blavatsky, yo estoy en ti y tú estás en mí. Cuando se entona con una comprensión de lo que representa y con un anhelo del corazón y de la mente siempre hacia la unión con lo divino en lo interior, tiene un fuerte efecto en la purificación de los canales del pensamiento y en mantener las aspiraciones constantemente vivas. Citamos ahora un extracto de las instrucciones de la sección esotérica de Madame Blavatsky sobre esta famosa invocación tibetana OM MANI PADME UM. Y dice, la frase mística OM MANI PADME UM contiene una referencia a esa unión indisoluble entre el hombre y el universo, interpretada de siete maneras diferentes y con capacidad para siete aplicaciones distintas a otros tantos planos de pensamiento y acción. Desde cualquier aspecto que lo examinemos significa yo soy el que soy, yo estoy en ti y tú estás en mí. En esta conjunción y estrecha unión el hombre bueno y puro se convierte en un dios. Mientras que para los orientalistas y las masas profanas la frase OM MANI PADME UM significa simplemente O la joya en el loto, esotéricamente significa O mi dios dentro de mí. Sí, dice Blavatsky, hay un dios en cada ser humano, pues el hombre fue y volverá a ser dios. La frase señala la unión indisoluble entre el hombre y el universo, pues el loto es el símbolo universal del cosmos como totalidad absoluta y la joya es el hombre espiritual o dios. HPV ha expresado bellamente el hecho sublime de que nuestro dios interno no solo es nuestro vehículo más elevado con el universo espiritual divino, sino que también es la fuente de donde fluye hacia nosotros todo lo que ennoblece y purifica la existencia humana. Cuanto más nos unimos a esa joya, la divinidad en el núcleo de nuestro ser, más rápidamente desplegamos en medida creciente la grandeza que hay en nuestro interior. Más importante que la pronunciación correcta es el sonido de la palabra. Es el sonido físico de esta palabra sagrada el que se utiliza en el arte de la magia práctica con el único propósito de tranquilizar los átomos en la medida en que es posible que ese sonido lo haga. Para el que sabe, el sonido es quizás el factor más importante en el funcionamiento cósmico. Como Blavatsky ha descrito en su doctrina secreta, el sonido es el agente mágico más potente y eficaz y la primera de las llaves que abre la puerta de la comunicación entre los mortales y los inmortales. Es por el sonido más que por las palabras que los mensajes de la verdad y la sabiduría son traídos a nuestra conciencia a través de las grietas y hendiduras de la armadura del yo personal construida alrededor del alma. Por ello debemos aprender a llegar al corazón de nuestros semejantes porque ese es el lenguaje que se entiende. Este lenguaje es por encima de todo y a través de la instrumentalidad del sonido el gran agente mágico del universo porque todo lo que es, grande y pequeño, visible e invisible, canta una canción de vida y esta es su nota clave vital. Los bardos gaélicos antiguos decían que para el iniciado era posible escuchar la canción de la hierba cuando crece y que los planetas girando en el cielo también se podían oír como si fuera una gran sinfonía. Incluso la ciencia moderna nos dice que cada electrón diminuto está en constante movimiento y que cada movimiento de una partícula substancial va acompañada de un sonido, de una nota, de manera que el átomo más pequeño canta su himno característico. De ahí podemos deducir que cualquier combinación de átomos forma una armonía, una sinfonía. Por lo tanto, si tuviéramos los oídos preparados, oiríamos incluso a nuestros cuerpos físicos como una orquestación sinfónica maravillosa, una melodía maravillosa de números musicales. Durante siglos, los sabios de India y Tíbet han hablado del poder que emana de los mantras. Los tibetanos dicen que todo el universo comenzó a existir a partir del sonido primordial OM, el mantra primordial, la primera sílaba que renueva una y otra vez la orden de hágase, de cúmplase, que no es un concepto ajeno a nuestra cultura judeocristiana porque para nosotros el mundo también se produjo por un mantra cuando Jesús dijo aquello de hágase la luz en el Génesis. Y ahora déjenme compartir, no sé si podré salir de aquí. Quiero compartir una cosa, me gustaría mucho. Vamos a ver, un momentito, voy a parar y voy a salir de aquí. Ah, no, un momentito, estamos aquí. Tengo que salir de la... Tienes que dejar de compartir, Ángel, primero para volver a compartir. Vale, gracias Sara. Ahora, entonces fíjense este mantra de hágase la luz. A ver cómo lo hago esto, así. Bien, ahora. Simplemente escuchen, pongan toda su atención, cierren los ojos y abran los oídos. No puedo ponerlo más alto. Da igual. No puedo ponerlo más alto. Atentos. Dice, hágase la luz. No puedo ponerlo más alto. No puedo. Bien, no sé si han podido percibir la fuerza de esta música, esto era de Haydn, la creación, los primeros minutos, pero la potencia que tiene esta música y la potencia que tiene la voz humana cuando dice hágase la luz y la explosión de música es un mantra, es un mantra con el poder inmenso de la palabra. Por eso, según el Evangelio de San Juan, se dice en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios y este conocimiento del poder de la palabra de Dios no solo está en el Génesis, al principio del Antiguo Testamento, también está en el Evangelio de San Juan, en realidad es el fundamento y la base de las Escrituras Sagradas, por eso es la palabra de Dios. En el cristianismo podemos encontrar muchos otros mantrams, Amén, por ejemplo, es uno de los mantrams importantes, pero luego Aleluya, Osana, El Crie Leison, El Sanctus, El Agnus Dei, etc. Y también los nombres sagrados son mantrams, el nombre de Dios, Jesús, Cristo, María, el Señor, el Creador. El nombre tiene un poder mágico y bueno, ahora no quiero meterme ahí, pero el nombre de cada persona también tiene un poder mágico. Acuérdense de la leyenda de Osiris, bueno, los faraones tenían dos nombres, el nombre público y el nombre verdadero. El nombre verdadero no lo decían a nadie, nadie lo conocía excepto uno mismo y el nombre público era el que utilizaban. Osiris tenía un hermano, que era Seth, que estaba un poco celosillo de Osiris y quería averiguar su nombre y entonces ahí hubo un problema porque Osiris no quería dárselo, así que bueno, ya saben la leyenda, Seth mata a Osiris y luego Isis va a recuperar y tal. El nombre oculto de Osiris estaba en su barriga, en su estómago y por eso Seth lo mata. Bueno, vamos a dejarlo esto, búsquenlo porque es muy interesante. Así pues, los mantras son vibraciones. Vibran los mantras, vibran los nervios, vibran los ganglios, vibran las células, vibra todo. La ley de resonancia nos enseña que cualquier cosa que vibre reacciona frente a las otras vibraciones, incluso a la más ínfima vibración. ¿Se dan cuenta de lo conectados que estamos todos? Si consideramos que los científicos han estado descubriendo desde hace más de un siglo y medio nuevas ondas y rayos y vibraciones, es muy posible que sigan descubriendo más. Tal vez sean vibraciones de otra clase, pero en cualquier caso, todas estas vibraciones que todavía no están descubiertas, están ahí esperando a que alguien las descubra. Bueno, vamos a la cuarta parte, que es, bueno, esto era lo del mantra, del hágase la luz. Vamos a la cuarta parte de la charla, que es El mundo es sonido. Y empezamos con Nadabrama. Nadabrama, nada en sánscrito, significa sonido y esta palabra se traduce también como corriente de conciencia, que ya aparece en el Rig Veda desde hace más de 4.000 años. Buscando en el diccionario, encontramos que Brahma, que es una palabra sánscrita, significa el todo creador, es más que Dios, es idéntico a aquello que Él ha creado y en lo que Él está constantemente presente. Por ello, se le dibuja tan a menudo, es una cabeza con un... Cuatro cabezas, cada una mirando hacia un punto cardinal del mundo. Y de ese modo, Brahma también significa el universo, Brahma el cosmos. Por lo tanto, Nadabrama significa que el sonido es Dios o al revés, que Dios es sonido. Por lo tanto, Nadabrama no solo quiere decir Dios, el creador, es sonido, sino que también significa que la creación, el cosmos y el mundo es sonido y que el sonido es el mundo. En La Vanguardia salió un artículo no hace mucho sobre un director de orquesta que se llama Álvarez Calero que acaba de publicar un libro que se llama La importancia de la escucha y el silencio. Es un libro muy interesante, se lo aconsejo, pero ahora no podemos entrar en ello. Pero uno de sus lemas era, cierra los ojos, abre los oídos, que me gustó mucho como frase. Porque para algunos autores el hecho de darnos cuenta de que el mundo es sonido tiene implicaciones muy profundas, no solo en el campo de la ciencia y de la filosofía, sino también en la vida diaria y en la sociedad. En los siglos anteriores siempre ha primado la vista por encima del oído y ahora cambiar el paradigma requiere un cambio esencial en la valoración del oído por encima de la vista. Eso conlleva un cambio radical de los valores que han primado hasta ahora, porque se trata de una transformación radical cultural basada en la síntesis. Se trata de pasar del análisis a la síntesis, del conocimiento racional a la sabiduría intuitiva, del dominio y la agresión a la no violencia y a la paz. La necesidad de un cambio en el mundo implica un cambio de conciencia y un cambio de conciencia no es más que un crecimiento interno. Hoy más que nunca es necesario para acercarnos un poco más a una nueva conciencia que nos ha de preparar para afrontar los retos de cada día desde una perspectiva menos personal, es decir, más impersonal. El camino evolutivo siempre avanza hacia un mayor despertar, hacia un abandono de corsés mentales que nos están aprisionando las ideas y que producen pensamientos con los que contribuimos a la esfera mental global del planeta y de los que muy a menudo no podemos estar muy orgullosos, porque son de poca calidad y a veces son tóxicos para todos. Quiero pensar que muchos van a empezar a observar cómo funciona su mente y qué clase de pensamientos son los que genera esta, tomando conciencia así de su aportación al conjunto de la humanidad y del planeta. Porque solo con una nueva conciencia podremos acercarnos al autoconocimiento y a la autoconciencia y así ayudar a nuestros semejantes a sobrellevar mejor, un poco mejor, el pesado karma del mundo. Se podría argumentar que con todo lo que hay en el mundo parece egoísta que yo me vaya a sentar y ponerme a meditar y ponerme a pensar de otra manera, pero en todas las edades todos los sabios, incluyendo Krishnamurti, nos han dicho siempre lo mismo, es posible cambiar el mundo porque cambia usted y cambiará el mundo. O dicho de otro modo, no se puede cambiar el mundo si no cambiamos nosotros. Todos los cambios comienzan siempre en la cabeza. Las revoluciones, los nuevos sistemas sociales, los nuevos paradigmas, incluso las guerras, todo comienza en la mente. Los cambios que se produjeron en el pasado comenzaron con un cambio de conciencia de algunos pocos seres. Solo después se produjo el cambio en el resto del mundo. Así que la primera proposición fundamental de la doctrina secreta nos está hablando de la unidad fundamental de todas las cosas. Se dijo en la antigua Asia, en el antiguo Egipto, y ahora parece que los expertos en la física nuclear también lo postulan. Y si todo es uno, entonces un cambio en mi conciencia sí que puede cambiar la conciencia de los demás. El cambio de conciencia de una persona puede hacer cambiar la conciencia de cientos o de miles. Y el cambio de conciencia de miles puede cambiar la conciencia de un millón de personas. Y el cambio de conciencia de un millón de personas sí que puede llegar a influir en el cambio de conciencia de mil millones de personas. ¿Por qué no? Para algunos autores como Beren, la nueva etapa de conciencia será la de los que oyen. Es decir, que la vista dejará de tener primacía sobre el oído, según sucede actualmente. Sino que, por el contrario, nuestros oídos tendrán prioridad por encima de la vista. El sonido audible será más importante que el visible. El sonido audible será más importante que el visible, a pesar de que tanto el oído como la vista son sentidos indispensables para nosotros. Con los ojos, la persona ve, analiza, desarma las cosas y eso queda claro cuando la vista se lleva al extremo y se está escudriñando con un electrón con el microscopio. Incluso lo que parece indivisible se puede desarmar. Los ojos son órganos maravillosos y cuanto mejores son, más agudos resultan. La agudeza y la nitidez es algo que se asocia con los cuchillos. Son cortantes, son afilados y pueden llegar a representar una cualidad negativa o incluso destructiva. Para la gente de la prehistoria, el símbolo del ojo era una flecha. La flecha no solo es capaz de alcanzar su objetivo, sino que incluso es capaz de matar. Por lo tanto, el énfasis en la vista ha traído un exceso de racionalidad, de análisis, de abstracción. En la era de lo visual, hemos dejado de ver el mundo. Ahora vemos imágenes del mundo y nos conformamos con esto, aunque pueda parecer increíble. Nos conformamos con ver imágenes que se mueven. Vivir casi exclusivamente a través de los ojos nos ha conducido a casi no vivir en absoluto. Se habla de tener una vista de águila como algo ideal, pero el águila que hace, localiza la presa, se lanza en picado y lo atrapa. Y esto es lo que la cultura occidental ha fomentado. Con lo que nos hemos acostumbrado a considerar el mundo como una presa potencial. Y es un ideal agresivo y a veces incluso peligroso. Por otro lado, los oídos son símbolo de recibir, de convertirse en uno. Para los antiguos chinos, los ojos constituyen un órgano sensorial, yang, masculino, agresivo, dominante, racional, orientado a la superficie, que analiza las cosas. Los oídos son un sentido yin, femenino, receptivo, cuidadoso, intuitivo y espiritual, orientado a la profundidad y que percibe el todo como uno. Por lo tanto, para una persona de oído, el todo es más importante que las partes. La síntesis es más importante que el análisis. El contexto es más importante que la especialización. En las diferentes tradiciones siempre puede haber una revelación divina y suele ser a través de la voz, por el verbo y por la palabra. Y cuando Dios se revela al ser humano, éste le escucha, aunque aparezca como una luz, pero su voz ha de ser oída. Y Dios habló, dicen las sagradas escrituras. Las orejas son la puerta de entrada a este mundo. Por lo tanto, en la última parte de mi intervención, me gustaría hablar del origen común a todas las grandes religiones. En el principio, era sonido, el sonido como logos o como verbo, si recuerdan el mandato de hágase la luz que acabamos de oír al principio de la historia bíblica, primero fue el tono y el sonido. Pero para los sufís, los místicos del Islam, está claro que Dios creó el mundo con el sonido, a partir del sonido. Y hay muchas tradiciones en el mundo que tienen sagas y mitos y leyendas y cuentos, en los que el mundo tiene origen con el sonido, en el sonido. Desde los aztecas hasta los esquimales, los persas, los indios, los malayos. No vamos a mencionarlos todos ahora porque no tenemos tiempo y son muy numerosos. Pero mencionaré tres, cuatro. En Egipto, el sol que canta creó el mundo con su llanto de luz. Y hay una antigua escritura en Egipto donde está escrito que por la lengua del creador nacieron todos los dioses y todo lo que existe. En el jeroglífico, la lengua, el dibujo de la lengua significa la palabra. Así que Atón y todo lo divino se manifestaron en el pensamiento del corazón y en el sonido de la lengua o de la palabra. Por lo tanto, hay una tradición egipcia según la que Todd, el dios de la palabra y de la escritura, de la danza y de la música, crea el mundo por la repetición de su palabra siete veces. Luego están los aztecas. Ahí tienen otra versión de la creación del mundo. En la mitología en México dice que el creador era inaudible y estaba inmóvil, como un iceberg. Y silencioso como una piedra. Pero de pronto el dios se harta y quiere crear. Quiere crear el mundo. Y entonces canta. Este mundo será. Y el mundo se hizo realidad. Por la voz de Dios. En muchas culturas del mundo, Dios es el principio que crea la música y la transmite de alguna manera, no directamente, sino a través de un intermediario. Como por ejemplo, es el mito de Orfeo en Grecia. En Bali tienen una leyenda preciosa que la cuenta un sacerdote brahman y dice que Shiva se sentó una vez en el monte Meru y oía en la distancia unas suaves músicas que nunca había oído antes. Entonces convoca a Narada y le dice, Narada, vete para allá y averigua de dónde viene esta música. Entonces Narada se va a las ermitas del Himalaya y llega a la ermita del sabio de Hereda. Entonces allí todos los notos, los tonos sonaban cada vez más fuertes y entró en la ermita y le preguntó. El ermitaño le dijo, sí, es que alrededor, como ves, tengo un bosque de cañas de bambú, un bosque de bambú. Y entonces para que no se movieran tanto las até, até unas cuantas y para atarlas les tuve que hacer unos agujeritos para poderlas atar juntas. Y entonces cuando el viento soplaba a través de los agujeros sonaban todos los tonos más diversos. Dereda dijo que le había encantado tanto este descubrimiento que ahora Adrede había atado un montón de cañas de bambú con agujeros y las había colgado de un árbol para producir una caja de resonancia como si fuera un arpa eólica para poder escuchar así el sonido que producían. Nadada regresó hasta Shiba y le informó, le explicó y Shiba dijo, decidió que estas arpas de bambú iban a constituir la base de toda la música de Bali. Si alguna vez han oído la música balinesa, son estos trozos de bambú con agujeros y es una percusión, pero es una maravilla de música. Les invito a que la escuchen porque es muy, muy bonita. La leyenda japonesa es muy conmovedora y cuenta cómo el sonido, la música y la danza traen orden y armonía al caos resultante de la creación del mundo. Estaba la diosa del sol, Amaterasu, refugiada en una cueva y como estaba en la cueva no había ni luz, ni sol y todo estaba como muy desolado. Entonces el dios creador, Isanagi, cogió seis arcos gigantes y los ató juntos y creó un arpa y empezó a tocar el arpa con una música tan celestial que hubo una ninfa, Ameno Uzume, una ninfa que se quedó embelesada con la música del arpa y empezó a cantar, empezó a bailar y después a cantar. Entonces Amaterasu dentro de su cueva oyó este canto y le pareció maravilloso y para poder escucharlo mejor salió de la cueva. Y al salir de la cueva todo el universo quedó lleno de sol y de vida y nacieron las flores y la naturaleza y todo se renovó y los peces y los pájaros y los seres humanos entraron en esta tierra llena de luz. Puesto que Dios creó el mundo a partir del sonido y como el sonido y la música se dieron a la humanidad por los dioses, vemos que en la mayoría de las culturas son los sonidos de la música los que revelan al hombre la voluntad de Dios y los secretos más profundos de la creación. Por lo tanto, la música es meditación y la meditación es música. La iluminación que encontramos en la meditación también podemos experimentarla con la música. Para la mente occidental, las leyendas y los mitos nos parecen que son de los tiempos pretéritos, pero en realidad son totalmente actuales. Fíjense que el hombre contemporáneo vuelve a necesitar mitos y cosas míticas. Prueba de ello es El Señor de los Anillos, Tolkien como autor, que no hace más que escribir cosas totalmente llenas de mitos. Otro autor que es importante en la actualidad es Mijael Ende, que escribe una historia maravillosa llamada Momo, Momo es la niña, y cuenta cómo un péndulo resplandeciente hace brotar nuevos capullos constantemente y flores que son cada vez más hermosos, con la oscilación del péndulo. Pero la fuerza real de este péndulo, la fuerza real que impulsa al péndulo resplandeciente y el rayo de luz que desciende desde la cúpula de la bóveda celestial, es un sonido. Se lo recomiendo, esta es una historia preciosa a todos los que tengan hijos y nietos cuando puedan escuchar, porque vale la pena contar esta historia, es muy bonita. Y ahora me quedan seis minutos o siete que aprovecharemos para, me gustaría hacerles hacer una meditación, ya para poder ayudarles a que dijeran todo el torrente de palabras que he ido soltando durante este rato. El efecto de la meditación es alcanzar una percepción intuitiva cada vez más profunda de la naturaleza de la realidad. El primer paso es aprender a escuchar y querer escuchar, liberar el caos dentro de uno mismo, liberarlo de la manera en que se libera el cuerpo en la muerte física. Este paso significa que uno ya no quiere interferir, ya no quiere cambiar las cosas, no quiere expresar una opinión, no quiere traducir lo escuchado en un lenguaje mecánico cotidiano. Significa que uno descansa tranquilo junto a todo el ejército de asociaciones de pensamientos, de sentimientos y de cosas físicas que van pasando por la mente. La capacidad de oír es algo difícil, aunque la mayoría de los occidentales no queremos aceptar. Por lo tanto, es necesario desarrollar mejores aparatos sensoriales para la escucha del carácter sonoro del universo. Y la escucha comienza con el silencio, con la tranquilidad. Así que, si se quiere experimentar el sonido, primero hay que haber aprendido a experimentar el silencio. Y les pido, los que no quieran meditar, no pasa nada, pueden cerrar el vídeo, no hay ningún problema, o la cámara. Y para los que quieran meditar, serán unos diez minutitos como máximo, nos pasaremos cinco minutos de la hora, pero creo que vale la pena. Así que, es importante, siéntense cómodamente, es importante que las rodillas estén por debajo del ombligo. Como quieran, si se quieren sentar en la forma de loto, si no, pues sentados a la egipcia, no pasa nada. Simplemente, las rodillas por debajo del ombligo. Siéntate erguido, pero no con los hombros hacia atrás y el pecho hacia afuera. Más bien, pon la energía en el vientre, pero sin tensión, porque estás sentado en jara. Más bien, pon la energía en el vientre, pero no con los hombros hacia afuera. Quédate tranquilo, respira. Respira mientras tu respiración fluye. No de forma superficial, pero tampoco demasiado profunda. Simplemente, deja que tu respiración pase por tu vientre. No hinches la respiración dentro de ti. Déjala vagar por tu interior. Esto tiene que tener lugar en tu conciencia, no en tu pensamiento. Tu respiración es lo que te conecta más intensamente con el mundo y con la existencia. Es un proceso constante de intercambio. Es un proceso constante de dar y recibir. Nada puede hacer que este proceso de intercambio se produzca más intensamente que en la respiración. Como el intercambio se produce en cada respiración que haces, es más que un simple intercambio. Es un proceso de identificación. De ser uno. Respira conscientemente y lo experimentarás. Eres uno con el mundo. Primero, escucha tu respiración. Primero, escucha tu respiración. Ahora, escucha a través de tu respiración. Puedes oír la habitación donde estás sentado. Pero no decidas deliberadamente que la quieres oír. Si escuchas lo suficiente, oirás que la habitación tiene un sonido y puedes oírlo. Puede oír la habitación cre中. Es un proceso de divestión y está muy segura. Vamos a seguir, pero ya que la habitación tiene un estado en abajo. Ahora, es un proceso de Te das los frκιgalos no están cambiando. Así que entonces les sentidos los that recognizanles. Ahora escucha a través de la habitación Quizá haya una campana tocando Pasos Un coche El canto de los pájaros Una radio No recibas ninguna de esas cosas de manera negativa Escucha a través de ellas La habitación El tañido de las campanas Los pasos El coche Los pájaros Todo es un velo Y detrás de él Está el silencio Se abre Cada vez más amplio Y puedes escuchar eso La amplitud que se abre Y ya está el silencio ¡Gracias! 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 Tal vez oigas el latido de la sangre por tus venas O puede que vuelvas a estar atento al ir y venir de tu respiración Los pensamientos vendrán, pero no los oyes Escuchas a través de ellos Aunque en este momento no los uses No tengas nunca una actitud hostil hacia tus pensamientos Considera que son buenos amigos, que realmente lo son Y los buenos amigos pueden llegar a cualquier hora, en cualquier momento Y ellos se darán cuenta por sí mismos si no se les quiere precisamente ahora Y entonces se irán Te darás cuenta de que nada es tan ruidoso Como el silencio Existe el zumbido del silencio Escucha también a través de él Con oídos tan grandes como si fuesen velas de un océano Tú eres tus oídos El océano es la existencia Navegas en él Con tus oídos y a través de tus oídos Es delicioso hacerlo Es como navegar en un cálido día de verano Y ahora Si borras el sentido y el sonido ¿Qué oyes? ¿Qué oyes? Namaste Muchas gracias Gracias Muchas gracias Muchas gracias